Bien, buenas tardes muchachos, bienvenidos a nuestra nueva clase virtual. Antes que nos enfoquemos en lo que nos corresponde ver la clase de hoy día, que está netamente vinculada a la explicación, descripción y resolución de dudas que nos quede respecto a el trabajo que hay que presentar. Antes que nos enfoquemos en lo que nos corresponde ver, es importante recordar algunas reglas que permiten desarrollar nuestra clase teniendo en consideración tener las menores interrupciones posibles. Para eso, importante, bueno, también hacer hincapié en la importancia de chiquillos de las normas y reglas principalmente de hábitos de higiene para poder salir pronto de esta pandemia, principalmente el lavado constante de las manos y el uso de la mascarilla. ¿Ya? Está bien, está bien. Sí, está bien. Ya, entonces, les comentaba que ya nosotros llevamos alrededor de 33 clases, por lo tanto estas reglas para ustedes deben ser muy familiares, pero no está de más mencionarlas el mantener nuestros micrófonos apagados, encender nuestras cámaras. Si es que usted tiene problemas de conexión con la cámara, eso tiene que hacerlo saber para que nosotros estemos al tanto y dejemos registro de quiénes son los estudiantes que tienen problemas de conexión y que no pueden prender sus cámaras. ¿Ya? Pero es importante, chiquillos, principalmente para ir visualizando el trabajo de lo que están haciendo y como un complemento también saber que están, porque yo puedo dejar mi computador ahí prendido y no participar en nada de la clase y finalmente nos estamos haciendo una clase en que podamos tener un feedback, sino que solamente no estoy hablando de un computador, pero entonces tampoco tiene la idea, y en eso se enfoca en encender nuestras cámaras. Además, utilizar audífono y manos libres para disminuir el ruido ambiental, identificar con su nombre y apellido para saber quiénes son los que asisten a la sala, el chat solamente darle una utilidad en relación a preguntas de la clase, comentarios vinculados a la clase, porque ustedes tienen otras aplicaciones, otras redes sociales en donde pueden conversar y preguntarse y conversar de los temas que quieran. Entonces el chat de la clase solamente lo vamos a dar en función de desarrollar preguntas a la clase. Sí, hoy es solamente eso, hoy chat. Ok, entonces para cuantificar y ordenarnos, estamos en la clase 33, que corresponde hoy día a 31, y ahí me equivoqué, 31 de agosto. Ya, por favor, para que lo modifiquen. Ok, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Hoy vamos a ver la última parte de nuestra... ¿Cómo otra vez, Fernando? Ah, ok, pero es que espérate, porque quiero que quede claro lo que vamos a hacer, Fernando, y antes de eso las medidas de prevención que no lo habíamos visto. Entonces, esto es lo último que vamos a ver para poder incluir en el trabajo, ¿ya? Entonces, medidas de seguridad y de prevención. Ok. Y aquí necesito escucharlos. Necesito escucharlos, ¿ya? Necesito escucharlos. ¿Qué conceptos nosotros, o qué palabras clave, nosotros deberíamos manejar para poder explicar el dinamismo? ¿Qué palabras deberían estar sí o sí cuando nosotros tengamos que explicar dinamismo de la Tierra? Convección. Ok. ¿En qué sentido tiene que estar la convección? ¿Qué nos ayuda a explicar la convección? ¿O de qué manera podemos vincular la convección con el dinamismo? Fernando. ¿Que la convección produce el dinamismo? Ya. Ok, la convección va a producir el dinamismo. ¿Y qué es la convección? La convección son las placas y el movimiento de la superficie. ¿Eso es la convección? ¿Movimiento de las placas y de la superficie? ¿Qué es la convección? Muchachos. Es que no sacamos nada con seguir explicando el trabajo. Si en realidad no se entiende algo conceptualmente básico que nos ayuda a poder explicar el dinamismo. A ver. La convección es el movimiento generado por la temperatura y por la presión. ¿Y esa temperatura de dónde proviene? Perfecto. Perfecto. Del núcleo. Ok. ¿Qué otro concepto aparte de convección nosotros deberíamos utilizar para poder ayudar a explicar el dinamismo? Solamente convección, yo explicando la convección, ¿podría explicar el dinamismo? Pero los movimientos no son consecuencias del dinamismo. Estamos recién hablando de por qué se produce. Los movimientos telúricos. Pero todos esos movimientos, el movimiento de todo eso, son producto de consecuencias del movimiento. Pero estamos viendo por qué se mueven. ¿Qué conceptos tengo que tener claro para poder explicar por qué se mueve? ¿Conceptos, teorías, no sé? ¿Qué palabras claves yo debo utilizar para poder explicar el dinamismo? Me dijeron convección. Perfecto. Sí, la convección. ¿Sólo la convección? Ah, ok. Ahí estamos ampliándonos. La teoría de Benegger. Ok. Y la de Mario Harp. ¿Cómo se llamaban esas teorías? ¿Cómo se llamaban las teorías? ¿Se llamaba Pangea la teoría? Daphne, tectónica de Plaque, la deriva continental. Perfecto. Por lo tanto, fíjense. Con esas tres palabras claves, con esos tres conceptos, yo podría explicar por qué se mueve la Tierra. Se mueve producto de este movimiento de convección. Y que además lo comprueba dos teorías que están científicamente comprobadas, que es la de Alfred Benegger y la deriva continental. Y de Mario Harp en el año 1950 de la tectónica de placas. ¿Sí? Entonces, con esos tres conceptos, yo podría explicar el mismo de la Tierra. Bien. Por cierto, todo esto nosotros lo vimos en clases anteriores, ¿ya? Y están grabadas ahí, subidas a la página de YouTube de la escuela. Para poder introducirnos netamente en nuestro trabajo, usted me va a decir, profesor, las mismas, algunas, algunas son las mismas. Terremotos, ¿qué son los terremotos? Como definición. Vicente Martínez, ¿me puede ayudar con eso? Escribiéndolo, explicándolo. Nico. ¿Se provoca por las placas tectónicas, movimientos de las placas? Ok. Se van a provocar por un movimiento de placas, pero eso no responde a la pregunta que son. Tú me estás respondiendo. Esta pregunta, Itza. ¿Cómo se producen? Pero, ¿qué son? Bien, Benja. Son movimientos provocados por las placas. Perfecto. Ahí sí. Ahí sí. Y los volcanes, ¿qué vendrían a ser entonces? ¿Qué vendrían a ser los volcanes? Para responder la pregunta que son. Exacto. Así debería empezar entonces la respuesta Itza. Son. Son una grieta en la superficie. ¿Y por qué se producen los volcanes? ¿O cómo se producen los volcanes? ¿Qué produce que se genere el volcanismo? Perfecto. Por un movimiento convergente de placas, principalmente de subducción. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre hipocentro y epicentro de un terremoto? Mira, la gafna lo tenía listo. Hipo es el lugar en donde da origen. Muy bien. Y el epicentro es donde se siente la energía. Bafne, ¿y qué escalas podemos utilizar para medir hipocentro y el epicentro de un sismo? ¿Cuáles son las escalas que utilizamos? ¿Y en qué se diferencian? Sí, Richter. ¿Y la otra? Ya, ok. Richter, sí. ¿O más? ¿Sólo Richter? Era algo con M. ¿Alguien se acuerda? Mercalli. Perfecto. Mercalli. Bien. ¿Y en qué se diferencia la de Richter y la Mercalli? Ambas miden movimiento de liberación de energía. Ambas miden cómo se mueve la Tierra. El Mercalli mide los efectos, los daños. ¿Y la de Richter? Y la de Richter, la fuerza, le puede poner un número, la cuantifica. Muy bien. Y esto es muy fácil. Pues partes, tres partes ya, mencióneme tres partes de los volcanes. Muy fácil. El magma, miren, el magma Chimenea ya lo tiene listo ya. Chimenea, ¿qué más? Entonces, uno que les pedí yo que se acordaran sí o sí, que tenían que explicarlo sí o sí, porque nos va a servir como una descripción para poder explicar los tipos de volcanes. Ya, además del cráter, además del cráter. No, la cámara magmática suele ser muy similar. No, lo van a escribir, no, el cono no tiene nada que ver. No, lo van a escribir sí o sí. Gracias, Verónica. Las coladas, las coladas, sí o sí las coladas de magma nos van a servir para explicar el tipo de volcán. Por favor, ya, las coladas de los volcanes. Las coladas, Fernando, acuérdate que eran, cómo se iba a desplazar el magma, el lava, si iba a ser de manera fluida, si iba a ser densa. Exacto, es el camino de la lava. Por lo tanto, es muy importante para describir el tipo de volcán, el tipo de colada magmática que tiene. ¿Cómo va a ir el magma pasando? Si puede pasar rápido, va a pasar denso, si va a ser lento su fluida, si va a ser de poco espacio, de poco kilometraje, o va a abarcar un radio más grande. Entonces, va a depender mucho de las coladas. Tiene que ver, se vincula con los tipos de volcanes. Por eso es que es importante describirlo. Cuando usted tenga que hacer el trabajo, tiene que describir también el tipo de colada. Bien, tenemos conceptualmente bien claro lo que es lo medular de nuestro trabajo, o sea, lo que es de contenido de nuestro trabajo, lo tenemos clarísimo. Ahora bien, lo que vamos a ver en esta clase es netamente algunas medidas de prevención que se deben tener cuando ocurren algunos de estos fenómenos. Y para ello, le estoy mostrando una infografía que nos reporte, que nos entregue información respecto, por ejemplo, números de muertos, números de personas desaparecidas en relación a los terremotos en Chile. El terremoto de 8,2 grados, en la escala abierta de Richter, que sacudió el pasado 1 de abril de las regiones de Chile en la Arica, esto en el año 2010. ¿Qué ocurrió? Fíjense, en el año 1939, 24 de enero, 30.000 muertos en el terremoto desde Talca, Bío, Bío. Entre el 21 y el 26 de mayo del año 1960, 5.000 y 6.000 muertos de un terremoto de grado 7 que destruyó el sur de Chile. El 22 de mayo hasta el momento somos el país que tiene el récord mundial del terremoto de escala de Richter más grande, 9,5. En el año 1960, el 22 de mayo, que sacudió Valdivia. ¿Ya? Y ahí dejó un montón de muertos. Fíjense, miren, 350 muertos. Entonces, siempre los terremotos están vinculados a alguna tragedia cuando nosotros no tenemos una cultura sísmica. Si nos fijamos geográficamente aquí, lamentablemente estamos en un círculo de fuego. ¿Qué significa eso? Que estamos en un círculo de mucha liberación de energía. Por lo tanto... Sí, se ve si eso... Mucha gente murió en ese... Porque las construcciones tampoco estaban construidas antisísmicas. Entonces, mucha gente murió... Bueno, y este yo creo que lo recordamos todo este el 2010, el 27 de febrero del 2010. Todos nos acordamos de eso, que ocurrió cerca de las costas de Chile. Ni siquiera en el nivel de... Fue una liberación de energía de una placa oceánica. En donde trajo 524 muertos, 25 desaparecidos, 800.000 damnificados, con pérdidas millonarias de 30 millones de dólares aproximadamente. Y claramente todo esto conlleva a que nosotros, como chilenos o como habitantes de Chile, tenemos que tener una cultura sísmica. ¿Qué debemos hacer? Y aquí hay medidas de prevención. Ojo con esto, puedo utilizar las mismas, puedo utilizar otras que yo haya investigado. ¿Ya? En relación a... Sí. Sí. Bueno, y ustedes, chiquillos, vivieron... Vivieron... En carne propia lo que es un terremoto de alta intensidad del 2010. Ok. ¿Qué es lo que debemos hacer? Fíjense. Fíjense. Aquí hay algunas maneras en donde nos piden mantener, por ejemplo, la calma. ¿Ya? ¿Qué debemos hacer durante el sismo? No gritar. No sacamos nada con empezar a gritar, porque eso va a generar pánico. Que es lo opuesto a lo que debemos generar. ¿Ya? Y ahí fíjense. El pánico provoca actos como salir corriendo, empezar a empujar a otro, caídas. Por eso es importante guardar la calma y evaluar qué hacer. Si es posible, ya hay tiempo, salir caminando, relajado, con mucha calma. No gritar, no correr, no empujar. Y esto, chiquillos, por eso que muchas veces ustedes, cuando en el colegio, quizá usted ahora ya no, porque ya entienden la importancia de... Sí, bueno, Darnelli, nosotros lo veíamos también en los videos que vimos en las clases anteriores cómo actuaban los chilenos principalmente versus los extranjeros. Pero fíjense, yo quiero llegar a otro punto, muchachos, a otro punto. Y por favor necesito que ahora me tomen atención. Por eso que cuando nosotros hacemos, hacemos esta operación CUPIR, este simulacro de sismo, ya hay algunos compañeros que se toman a esto de la chacota como si estuviéramos jugando. Nosotros los profesores y los que dirigen ahí, los inspectores, nos molestamos porque es importante que ustedes tengan esa cultura sísmica. Y nos pasó el año pasado, nos pasó el año pasado que hubo un sismo fuerte cuando estábamos en clase. Y debemos agradecer que no se generó ningún daño, ningún lesionado. ¿Por qué? Porque todos sabíamos cómo actuar y ya lo teníamos bien, bien culturizado. Entonces, cuando usted viva algún simulacro de sismo en la escuela o en los liceos o cuando trabaje, tómenselo con la seriedad necesaria porque el saber actuar puede salvar vidas. ¿Sí? Claro, porque quizás nosotros tenemos a cultura que despacito, pero es probable, es probable y vamos a estar propensos a que nos pase eso mientras vivamos en el territorio chileno, a que siempre van a generarse sismos. Siempre. ¿Ya? Entonces, fíjense, nos puede pillar también en el metro o en algún lugar encerrado y siempre hay que mantener la calma. Después de eso, si el terremoto se sigue moviendo, idealmente tratar de mantenerse bajo alguna superficie que lo pueda proteger. ¿Ya? Que eso es lo que nosotros generamos con las zonas de seguridad. Ok, pero no solamente estamos propensos a sismicidad durante o más bien dentro de nuestro territorio, sino que también estamos dentro de un cono volcánico, dentro de un cinturón de conos volcánicos en donde tenemos naturalmente un montón de volcanes activos. ¿Ya? Y ahí tenemos algunas de las partes de los volcanes que van a estar, claramente usted puede ser profe, pero aquí no está ni la cámara. No, porque lo que está enfocado de esto es qué es lo que se genera dentro de una erupción. Cuando se genere una erupción volcanológica, nosotros deberíamos tomar ciertas medidas de prevención. Fíjense, parece que sí, aquí está. Esta primera infografía, esta primera infografía, habla con respecto a los volcanes chilenos y fíjense porque este volcán, este volcán es uno de los volcanes más activos a nivel mundial. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué quiere decir este, que este volcán en cualquier momento puede hacer erupción? en cualquier momento que es el volcán Villarrica. Las erupciones del volcán Villarrica, fíjense que activó el cordón de seguridad o la alerta naranja que se llama con tres comunas cercanas al volcán en donde tuvieron que evacuar todas esas personas. Mantiene un cráter abierto de 200 metros de diámetro, o sea, es muy grande este volcán. Como ya sabemos tiene esta característica de ser un cono estraboliano, por lo tanto, va a tender a generar una erupción vulcanológica muy fuerte, mucha erupción de material piroclasto, entre otras características que generan este tipo de erupciones vulcanológicas. Eso, entró en erupción, fíjense, a la hora que entró en erupción, pues a las 3, 1 horas de la madrugada la gente tuvo que salir de noche. Sí, constantemente está porque es un volcán activo. Ok, ¿qué debemos hacer? Nosotros aquí hablábamos que tenemos cerca solamente el volcán Maipo y el Tupungato que está hacia la zona norte de nuestra región. Sin embargo, el único que probablemente podría ser activo es el Maipo. Tiene la particularidad de que no recibe mucha energía por eso que debe estar acumulando energía pero como no recibe tanta no es muy probable que se genere una erupción vulcanológica a diferencia de lo activo que se encuentra en el volcán Villarrica, el Chaitén hacia el sur de nuestro país. ¿Pero qué es lo que debemos hacer? Primero, se habita una zona cercana de los volcanes. Lo primero que es es acercarse a las autoridades porque seguramente va a existir un proceso de evacuación de ese lugar. Ante la caída de ceniza mascarilla esto ya pasaba mucho antes. ¿Por qué? Porque las cenizas son lo que van a dañar nuestro sistema respiratorio y probablemente nos va a imposibilitar poder respirar normalmente y claramente usted sabe que si nos respiramos morimos, obvio, la consecuencia. ¿Ya? ubicar rutas de evacuación al momento que ocurra una erupción volcanológica, seguir las recomendaciones de autoridades. Después de eso, muchas veces y la y eso pasa también con los terremotos, los inicidados, primero que se corta la luz y ahí queda toda la gente incomunicada, se le acabó la batería del celular, no hay conexión a internet, pero la radio a pila siempre funciona. ¿En qué? ¿En el caso de la sismicidad verónica o en el caso de los terremotos, de las erupciones volcanológicas? No, de los volcanes es que va a depender mucho del tipo de volcán porque si el volcán va a generar una colada de magma que probablemente pueda llegar a tu casa, lo primero que te van a decir es evacuar. Si la erupción volcanológica genera gases tóxicos, te van a decir que cierres todo y que no salgas de tu casa, por eso que va a depender mucho. Pero claramente sí, hay aquí y lo vimos con todas las páginas que habíamos visitado, que aquí en Chile se monitorea constantemente tanto las erupciones volcanológicas como la simicidad. Por lo tanto lo recomendado ahí es mantener la calma como prioridad y de pronto seguir las instrucciones que te pueda dar algún no sé algunas autoridades que es lo que se debería hacer. ¿Ya? Eso. Creo que ahí están las medidas de seguridad que no es más que nosotros conocemos y me quiero enfocar porque la clase está vinculada a poder expresar que digo la y quiero ser bien tajante en eso porque es solo una que es esta y nada más con respecto a lo que nosotros vamos a evaluar formativamente. Vimos este video de cómo hacer un labbox, ¿cierto? Lo vimos. ¿Sí? Lo vimos. Es solamente para no detenerme ahí. ¿Sí? Ok. Lo vamos entonces a ver de manera rápida. Lo vamos a ver de manera muy rápida para solamente visualizar para las personas que no en donde vimos el video detalladamente. Ahora lo vamos a ver de manera general solamente para ver qué es un labbox, qué es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Ya? Atención. La nube. La nube tóxica. ¿Ya? Atención. La nube tóxica. La nube tóxica. Gracias por ver el video. 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 ¿Ya? En la portada, el nombre, el curso, la asignatura, el profe y la fecha. Ahora, damos vuelta a la parte de la portada. Damos vuelta a la parte de la portada. Y lo primero que vamos a responder es por qué se produce el dinamismo, los conceptos claves que ustedes me dijeron al comienzo de la clase. O sea, tiene que estar sí o sí dentro de mi explicación el concepto de convección y la explicación y claramente la evidencia de la teoría de la deriva continental y tectónica de placas. ¿Ya? El día jueves cuando nos volvamos a ver, me voy a dar el trabajo de buscar qué clase vimos esto, para que aquí voy a escribir primera parte, clase tanto. ¿Ya? No me acuerdo bien qué clase es, por eso lo voy a hacer con tiempo. El título son efectos de la fuerza, que lo estábamos viendo vinculado, creo que sí, pero bueno, ahí lo vemos. Bien. La segunda parte, partes de un volcán, tipos de volcán, partes del volcán, el cráter, el con, la cana magmática, la colada, ¿ya? Tipos de volcán, estramboliano, peliano, hawaiano, ¿en qué se diferencian? Medidas de seguridad, que lo acabamos de ver hoy día, puede buscar usted alguna otra también, qué medidas de seguridad se deben tener con la erupción de un volcánológico y cómo se producen. En relación a, ojo con esto, tipo de, o sea, descripción de por qué se producen, pero además el tipo de movimiento que generan las placas que van a provocar que se forme un volcán. ¿Ya? La tercera parte, que es un sismo, que me lo explicaron al comienzo de la clase, la diferencia entre hipo y epicentro, en relación a la liberación de energía y el punto de sensación en donde nosotros percibimos este movimiento. Medidas de seguridad, qué es lo que debemos hacer respecto a cuando se genere sismo. Y lo mismo, cómo se producen. Se van a producir por un movimiento de tipo de, el tipo de movimiento de placas que se produce en el sismo. Sí. El esquema que hicimos de la parte del volcán es para la segunda parte, ¿verdad? Exacto. Por eso es que la idea es que fuéramos haciendo las actividades que yo le iba pidiendo para que no se le acumulara todo el trabajo. ¿Ya? Está bien, Dafne, ya está bien, si el título ya da igual. ¿Ya? La cuarta parte y final, y esto es lo último. Esto es lo que usted va a tener que hacer como trabajo de investigación. Y por favor necesite que tomen mucha atención. ¿Qué es lo que necesito que investigue acerca de cualquier volcán activo en Chile? ¿Qué es lo que va a tener que investigar de ese volcán? El tipo de volcán, ojo, tiene que ser activo. Tiene que ser un volcán activo. El tipo de volcán, si es tramboliano, peliano, hawaiano, la ubicación geográfica se ubica en tal parte de Chile, en tal comuna, no sé, en tal pueblo, qué sé yo. Ubicación geográfica exacta. ¿Y cuándo fue la última actividad sísmica? ¿Ya? Y además, esa cuarta parte va a involucrar una investigación respecto al terremoto más grande del mundo. Ya que ya hoy día tuvimos alguna idea de dónde ocurrió, cuál fue su hipocentro y su epicentro, y la escala de Richter y la escala de Mercalli vinculada a ese terremoto. Esa es la última actividad. Tenemos aproximadamente dos, tres semanas para entregarlo. Esta es la última actividad que está vinculada a esta clase. A esta clase. Y finalmente, esto último, ¿qué aprendí? ¿Qué fue lo que más me llamó la atención? ¿Cuál es la importancia de las teorías de la tectónica de Plak y la deriva continental? Para explicar el dinamismo de la Tierra. Eso sería nuestro trabajo. ¿Sí? ¿La cuarta y quinta parte se hace en el mismo landbook o en...? En el mismo landbook. En el mismo landbook. En el mismo landbook. ¿Hay alguna pregunta? Muchachos, ¿hay alguien que tenga alguna duda del trabajo? Esa hora la clase para poder aclarar los chiquillos. Esa hora. ¿Cuándo dijo él? Estas partes las dijimos, esta de la cuarta y la quinta parte son de hoy día. La primera, la segunda y la tercera, hace dos semanas atrás, tres semanas atrás. De igual manera, voy a darme el trabajo, como les comentaba, chiquillos, de poner esto mismo en la clase del día jueves, en donde les voy a explicar, y les voy a más que explicar, les voy a decir, esta primera parte la encuentras en tal clase. No estoy preguntando nada de lo que no hemos visto. Sí, sí, pero puedes agregarles una hojita. César, es la energía en la naturaleza, que ojo, ¿no? No, fuerzas, consecuencias de la fuerza, algo así. Efecto de la fuerza. No me acuerdo con el título que le pusimos. Pero bueno, da lo mismo. Efecto de la fuerza, ese es el título. No es tan difícil, chiquillos, porque todo lo que nosotros hemos hecho en clase está ahí. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, por favor, muchachos? Es ahora la clase de poder aclarar todas las dudas. Ok, acá hay exactamente 16 estudiantes y solamente tengo respuesta de Itza y de Verónica. Gracias María Fernanda, no cuesta mucho. Gracias Daphne. Gracias Bianca. Dilan, César, bien. Dilan tiene dudas. Benjamín. Gracias Marco. Gracias Benja. Samuel. Gracias Samuel por responder. Gracias Fernando. Dilan, te estamos esperando. Fernando Ojeda, tiene duda. Javier. Javier Ochoa, tiene duda. Nicole. Gracias Javi por responder. Gracias Fernando por responder. Sofía Aguilera. Itza, Itza, ya me respondió. Vicente. Dilan. ¿Quiénes dudas, Dilan? ¿Quién tiene su micrófono activado ahí? Ver aquí lo silencio. ¿No? Ah Nicole, disculpe, no lo había leído. Nos falta solamente Dilan para confirmar. Creo. Creo que no es necesario Verónica, pero, o sea, yo tampoco creo que sea necesario, pero parece que sí. Gracias Dilan. Bien, ninguna duda entonces. Ok. Ok. Para finalizar, bueno, ya tenemos claro lo que debemos entregar y cómo debemos entregarlo. Cuándo y de la manera en que lo tenemos que entregar es lo que vamos a ver ahora. A través de su correo institucional. Todos tienen su correo institucional. Creo que la otra vez, la clase anterior también algunos lo activamos, creo que conversamos de eso. Y al correo especial que tienen ustedes para la asignatura. Este correo es el que tenemos para el séptimo de este año en la asignatura de ciencias. Esta es la semana de entrega, pero nosotros tenemos una semana libre que es del lunes 14 de septiembre al viernes 18 de septiembre. Puedo esperar también esa semana. Ya, por lo tanto aquí puedo esperar una semana más de plazo. Por lo tanto tenemos tres semanas para hacer el trabajo y enviarlo. Tres semanas que creo que es tiempo más que suficiente. Más que suficiente porque la única actividad que tiene ahora además es la investigación. Porque todo lo demás debería estar hecho. ¿Ya? Sí, porque ahora se viene, terminamos esta semana Itza. Y se viene esta semana en donde ustedes tienen que empezar a enviar los trabajos. Y después tenemos una semana libre y así vamos a funcionar hasta final de año. Después tenemos clases tres semanas seguidas. Una semana de trabajo y una semana libre. Y lo vamos a hacer así hasta finalizar el año lo más seguro. Bien. ¿Hay alguna duda del trabajo muchachos? ¿No? Profesor, si alguien quiere hacer algún comentario. Ya la clase. No, profe, ninguna duda. Bien, bien. Todo bien, profesor. Y Osvaldo noció. Los felicito. Que tengan excelente tarde. Eso. Igualmente muchachos que estén bien. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video